Es muy importante para la universidad porque nosotros, este proyecto desde el inicio de gestión, nosotros veníamos luchando y bueno, que se haya dado justamente en los 50 años de la universidad es muy importante porque es un presupuesto que estamos hablando de... el contrato se firmó por 98 millones de pesos y estamos hablando de un presupuesto oficial de 125, 128 millones de pesos y esto para la ciudad de Río Cuarto y Gran Río Cuarto y la región es muy importante porque le da trabajo a mucha gente y más en una pandemia y sumado a que también en los 50 años tuvo el tema que logramos lo del gas que próximamente también hemos mandado un anteproyecto al Ministerio de Obras Públicas para lograr un financiamiento de la obra de gas, así que estos dos logros creemos que es muy importante para nuestra universidad y bueno, la idea es llevar la mayor parte del alumnado, sobre todo de los primeros años para aquella zona, que es la zona oeste ¿Qué plazos de ejecución manejan? ¿Cuándo estaría finalizada la obra? Y el plazo de ejecución está entre 8 meses y 9 meses, más o menos que depende también por el tema de la pandemia está estipulado en el contrato, pero bueno, habría que ver cómo se dan los plazos por el tema de la pandemia Luego de la firma de este contrato, hoy, ¿cuándo podrían estar empezando ya las obras? Nosotros creemos ahora, se da el inicio de obra con los arquitectos tienen que llevar la planificación para que empiecen las maquinarias esperíamos que en unos 15 días aproximadamente estarían trayendo ya las maquinarias al campus para empezar la obra Hemos firmado el contrato de las aulas anexas de la universidad que es un cuerpo de aulas de construcción tradicional tiene una superficie importante toda para esto, para aulas y sanitarios y tiene un recubrimiento exterior de ladrillo visto que va con el conjunto del resto de la zona donde va implementada ¿Cuándo estaría comenzando? Nosotros hemos adelantado algunas tareas previas en el conocimiento de la preadjudicación por lo tanto estamos en condiciones en los próximos días hablamos de un par de semanas tener personal dentro del predio haciendo tareas de instalación de obrador e inicio con las fundaciones que son las primeras tareas que tenemos que llevar a cabo ¿Qué plazos aproximados manejan para la ejecución de esta obra? Es 10 meses de plazo y estimamos razonable llevarlo a cabo en ese periodo ¿Qué importancia tiene para la empresa estar realizando esta obra aquí en la universidad que es importante también a nivel institucional? Sí, bueno, para la empresa el hecho de tener una obra dentro de la ciudad de Río Cuarto ya es importante porque mantenemos personal de acá de la ciudad y actividad económica con los proveedores de la ciudad dentro de la universidad siempre ha sido un anhelo de la empresa tener obras dentro de la universidad porque es una institución que ha tenido obras siempre de importancia, de envergadura en su superficie y bueno, es un ámbito donde está prestigiado aquel que hace una obra dentro de la universidad como constructor queda siempre sin pronta Por último, ¿cuál es el monto general de esta obra? El contrato original que es el que acabamos de firmar es de 126 millones de pesos aproximadamente y tiene, bueno, como todos los contratos de ahora ajustes mensuales que van a ir seguramente aplicándose de manera mensual ajustado con índices que son del INDEC Música